Te vio, te vio, te vio Salta bueno, si te vio en pan Ah esta es la oficina del FBI Ah si se ve Ah es solo el friend Es que en la oficina si se ve En el laboratorio En el laboratorio no se ve Ya pero aquí nos podemos matar Pa'ca, pa'ca, pa'ca No, no, me diste, ¿no? Si, ahí se vi we Ya pero wey, mirate de abajo Uy, ¿qué asumió wey? Uy, me ha chocado No, no, mira, en la otra mesa En la que está allá, en la que está allá Ah no, venga, se pa'ca wey, acá, acá Uy, pero lo wey es poco piola Concha de tu madre Uy, está enfriado Culeado 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 Lo siento en el Lo he encontrado Lo siento en el pupibothole Oye, si wey, vibra el control Bueno ¿Serio? Si, vibra así como lo Lo ativo el corazón, así Tum, tum Uy, si me lo pongo Wey, me lo pongo en la rodilla ¿Se siente cerca el culeado? Ya te lo ponía en lano, culeado Uy, el conchitumare homófobo, wey Que wey Conchitumare Lo vi pasar Que wey Si, pero es que wey habíamos elegido mansión Porque, mierda No, callate wey, chúbalo a este one ta'i ¿Pero a quien tocó el asesino? El freedom wey El freedom wey El freedom, dale a la zeta, dale a la zeta El freedom Diriririririririri Ya, todo salga de sus escondites ese ween es manco Ese ween es tortito A ver, tortito A ver, a ver, ay A ver, la atleta de viro, la atleta de viro Oh No, no sé, ese ween me da mal espina porque se queda callado No hice ni una wea Este ween se tomó el papel, en serio Si ween No, no Se lo tomó demasiado, en serio Le vas a meter un copo con la linterna, el culiao me mato Si me quedo aquí, no me enganchará, ¿cierto? A ver Es grande este mapa igual Y tu foto No Se achicó un poco Puta esta vuelta a cerrar Uh, un hueon pasó al lado Te vio, te vio, te vio Salta hueon, este hueon es manco Salta, salta Hace el envolvente hueon Sale vallá, sale vallá No Pega saltitos Corre, pega saltitos Este hueon es manco, yo lo sabía hueon ¿En qué piso, en qué piso ¿En qué piso están hueon? Pacho, no hay segundo tres No No Te tiraste conchito madre Te tiraste hueon Ven para acá, apreste el hoyo hueon Se le corre un troballado hueon Acá está, acá está No Se me escapó Loco otra vez era por ahí hueon Bueno que la chucha Hueon me tiré por la escalera Bajé dos pisos hueon No Ahí está, ahí está ¿Dónde está ahí hueon? Madre buena hueon Yo sé que le pegué un balazo Oye hueón no me pegaste ni un perdigonazo hueon Es que, es que sabís que De verdad que yo te veía Te veía como Como cuando Goku se te la transporta Así chum 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 Puta que paja Loco yo te veía los dos bien hueon Y veía el frío disparándome a la puerta Y veía el frío disparándome a la puerta ¡Ah hueé! ¡A hueé! ¡Sí sí sí! ¡A hueé! ¡A hueé! ¡Ay que se usa hueón! ¡Conchito mare! ¡Conchito mare! ¡Que hueé! ¿Qué fue ese que asunto hay? ¡Conchito mare nooo! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí hueón! ¡Está ahí hueón, lo vi! ¡Tá aquí! ¡Luevenidos! ¡Culevos! ¡Ven pa acá! Por toh, esto hueón Te cruzaron y esperizo pollo ¡Aaah! ¿Perdón amigo? Ya había ahí, Gilío! Se metió para adentro de una huea ¡Corre! ¡Nooo! ¡Nooo! Estoy mordiendo un trapito, weón ¡Nooo! ¡Casi te mato, concha tu madre! Me debo un curatazo en el hocico Te voy a hacer un envolvente, weón Ya el weón, te juro Me dio la espalda y le iba a pegar con la weá Y no le pegué ¿Qué piso estaba, weón? Estaba abajo, estaba abajo, estaba abajo ¿Cuánto piso hay, weón? Hay escaleras Yo me quedé en la existencia de uno, por eso lo corrí ¿Dónde está la escalera todo esto? Por eso yo no la encontraba, weón ¡Raúl, Raúl! ¡La escalera, weón! ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Vamos para subir! ¡Nooo! ¡Ay, ay, ay! Se vio ahora, weón No, te voy a desafiar, loco Está en tiro verde, weón Tiro verde ahí Tiro verde ahí Tiro verde Tibio, tibio Tibio Tibio, tibio Calentoso, weón Calentoso, weón Weón, lo vi sacarse de la chucha como cuatro pisos para abajo Ahí como saco de papa Nooo, weón Y el weón, mira Mira Oh, te la hizo, weón Tiro verde Y el puro Tiro verde Tiro verde Oye, sí, weón Muy chulo en el server Pero... Pero... Pero vos cachés que... Pero vos cachés que el culiazo cayó de tres pisos y le sacó la chucha ¿Qué no estaba jugando con Control? Que con mouse apuntó está mejor ¿Cómo fue que jugaba mala? Oye, yo no sabía que estaba jugando con Chugnor ¿Qué? 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 Quiero que sepan quién se me iba a olvidar ¿No? ¿Qué? ¿Qué hubieran visto como cayó? Se hizo cagado Y luego vi Julio y le pego un escopilazo entre medio Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde, güey? No te finan ahí, güey, porque si no me asusto Uuuuuuuh ¿Qué evisas tan...? ¡Hazte el hueón no lo...! Nooooooooooo! Nooo! Nooooooo! Nooooo! Ríjate por decirme pero muleado, hueón Silofriance! Silofriance, ¿dónde estás? Silofriance! Silofriance, tirate. Silofriance, tirate. No me cago, weón ¿Por qué me dejaron solo con ese weón? Loco, este weón en mi no me dijeron dónde está y me ha matado al fin Se tiró para abajo, weón malo Veo profesional, concha que padre Oye, es súper grande, es guapa Eso es que es la chucha, weón ¿Eh? ¿Qué tan grande? Vamos a recorrerlo ¡Un chifo madre! Súper grande Oye, déjame recorrer algo al menos, weón ¿Otro mapa? ¡Maricón! Deja, weón, retírate por favor Eres mi hijo Weón, me nace antes de hacer piso y te maté con una linterna aquí en el punto Estúpido suena Muy efectivo, weón La primera wea la confundió Y hay uno de los colores